Yo he crecido, perdido, pero sincero Si eso me ha engañado a mí cruzando los dedos Me he crecido, crecido en el mal agüero Empiezo confiado por ti y termina con miedo Descargo la agresividad en un polvo Comprendo más que dejo ver en los escombros Decir que no me sienta bien ángel de mi hombro Aunque nunca me vaya sin probar un sorbo Soy mi lazarillo, ciego de ron Buena fragancia, desprende mi yo Cuido mi chiquillo del bajón Brilla sustancia sin algodón Pal rey lo que es del rey, dama y su espada Pisan en terrenos donde le hay la mirada Los ojos del sensei ven varias jugadas Pistas con veneno y las personas contadas Duermo con un plan bajo la almohada Distingo la noche del apagón He temblado como un plan pero todo eso se acaba Y sé lo que esconde la situación Conozco sensaciones y puntos débiles Las formas de proceder son múltiples Vuelos en aviones y días hábiles Clases de perder la fe por culpa de inútiles Vías de escape colgando el cuello ¿Por qué me voy a ir si los malos son ellos? Mi vida de escape colgando el cuello No me voy a ir porque los malos son ellos He enterrado mi forma y con buenas vistas Me perseguí un sueño como un dos pa' correr Diferentes normas, las trampas listas Los caminos que enseño y que no puedo volver Dime si estos años son los que ya mando a los Que es estar en la mierda y se me hace acostumbrado A aprender del daño y distinguir gestos forzados Que tensen la cuerda y barran pa' otro lado De cerca he visto sangre y las horas límites Formas de joder un pacto en trámites Hacer voluntario el hambre es calité Ni caco, ni capo, socio, mira a ver Tu mira a ver Información clasífica que no te doy Te doy Toto que me explana ya por dónde voy ¿Dónde voy? Sé lo que persiguen desde su convoy Y solo enseño estos tirazos crimpuros homeboy No, no, no monstruo No, no, no... Sí, no, no, no